Voy Te quiero Me resigno porque sé Que pago Mi crueldad de ayer Siempre Pero siempre fui llevado Por la mala Es por eso Que te quiero Tanto Mas si das a mi vivir La dicha De tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace Tu maldad feliz Más si das a mi vivir La dicha De tu amor fingido Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad Feliz La vida es una mentira La vida es una mentira Gracias.